Esta es otra ecuación, acá hay un error en el enunciado, esto era el módulo de Z, ojo, ¿sí? Siempre en este tipo de ejercicios vamos a ir directo a expresarlo en forma exponencial, ¿sí? Si no estuviera el módulo este, yo podría tratar de despejar Z como en una ecuación convencional donde la incógnita es X y paso de un lado paso del otro al lupo, etc. Pero acá no me va a servir porque yo no tengo como sacar esta Z de acá adentro, de adentro del módulo. Así que voy a decir que mi Z es igual a el módulo por E, a la I, y eso lo voy a meter acá. A ver qué me da la ecuación. Ah, una primera solución trivial es, fíjense, si Z vale cero, esto es cero, su módulo vale cero y da igual a cero. O sea que ahí tengo una primera solución, miren siempre si esa no es una solución, y después a partir de ahí siguen trabajando. Bueno, ahora esto voy a meterlo acá, me queda. Módulo de Z al cubo, perdón, módulo de Z. Por E a la I, tita, todo al cubo. Más 4 por módulo de Z, por I, igual a cero. Esta I la voy a representar de esta manera. Como es la unidad imaginaria, tiene módulo 1, 1 por E a la I, pi sobre 2. Ese es el argumento, pi sobre 2. Así que tengo, distribuyo esa potencia, módulo de Z al cubo, por E a la I, 3, tita, más 4, por módulo de Z, por E a la I, pi sobre 2, igual a cero. Saco esto, módulo de Z al cubo, por E a la I, 3, tita, más 4, por E a la I, pi sobre 2. Esto igualado a cero. ¿Cuándo es todo este producto cero? Cuando esto sea cero, y estaría en este caso, o cuando todo esto es igual a cero. Hacemos casi como una ecuación convencional, acá está mal, esto es Z al cuadrado. Muy bien, ahora voy a plantear esta ecuación. Módulo de Z al cuadrado es igual a E a la 3, tita, más 4, pi sobre 2, todo igual a cero. Paso esto para otro miembro, restando en ambos miembros, y me queda módulo de Z al cuadrado, es E a la I, 3, tita, igual a 4, menos 4, por E a la I, pi sobre 2. Voy a hacer que esto aparezca ahora positivo. Fíjense cómo. Yo sé que menos 4 es argumento pi y módulo 4, o sea que tengo acá. 4 por E a la I por pi, por E a la I, pi sobre 2. Y acá, módulo de Z al cuadrado, por E a la I, 3, pi sobre 2. Por lo tanto, esto debe ser igual a esto, y 3, tita, tendrá que ser igual a esto otro. A la suma de esos dos exponentes. Lo voy a pasar en limpio allá, me queda así. Módulo de Z, que es algo positivo siempre, por E a la I, 3, tita, igual. 4, esto multiplicado por esto, sumo, me queda E a la I por 3 medios de pi. ¿Está bien, no? Sí, 3 medios de pi. Conclusión. Módulo de Z al cuadrado es igual a 4, lo cual implica que módulo de Z es igual a 2. Y ahora deberé buscar esto. Y 3, tita, tiene que ser igual a 3 medios de pi, más 2kpi, para buscar todos los titas posibles, ¿sí? Y ahora voy a ver cuánto vale ese k, de manera que tita esté entre 2pi como máximo y 0 como mi. Que tita esté en cuadrado dentro de un gino. Lo que venimos haciendo siempre. Yo insisto en que esto del más 2kpi les tiene que sonar de la fórmula de De Moab, es una musiquita que viene sonando hace raro, hace rato, perdón. Ya venimos escuchándola. Es una de las condiciones para establecer la igualdad de los complejos. ¿Cuáles son los posibles complejos que coincidan? Muy bien. Voy a meter esta expresión acá. Voy a espejar tita, me queda tita esa. 3 medios de pi, más 2kpi, sobre 3, y todo esto debe estar entre estos dos valores. Multiplico todo por 3, me queda 0 menor o igual que 3 medios de pi, divido todo por pi, y ahora empiezo a despejar k, ¿sí? Resto 3 medios, me queda menos 3 medios, menor o igual que, perdón, divido todo por 2, me queda acá 3 cuartos, y acá me queda kpi. 6, 12 menos 3, 9 medios, divido 2, 9 cuartos. Esto es menos 0,75, menor que 9 cuartos, 2,25. Quiere decir que k, que es un entero, puede valer 0, mayor que es menos 0,75, 1 y hasta 2, no puede pasar de 2. Voy a tener 3 raíces, ¿sí? K igual a 0, 1 y 2. Entonces, hago acá una tablita, pongo los valores de k, calculo el valor del argumento, tita, que está dado por esta expresión, es 3 medios, 3 medios dividido 3, vamos a poner 3 sextos, más 2 tercios por k, todo esto por pi, y para ahorrarme cuentas, voy a convertir esto en sextos. 4 sextos de pi. Esta expresión está acá. Y acá calcularé el z. Módulo 2, listo. 0, a ver, tita, ¿cuánto vale? 0 acá me queda 3 sextos, o sea, un medio, pi sobre 2. El z es 2 por e a la i, pi sobre 2. Que esto es fácil de ver, porque si el argumento es de 90 grados, esto me queda 2i. Si yo meto acá 2i, y acá 2, ¿me dará 0 esto? Hagan la prueba y van a ver que sí. Verifica. Ni hace falta recurrir a este sitio igual. Con k igual a 1 tengo 3 sextos más 4 sextos, tita va a ser 7 sextos de pi y z será 2 por e a la i, 7 sextos de pi. 7 sextos de pi equivale a son 6 pi sobre 6, es un pi más un sexto, 210 grados. O sea que este z sería 2 por el coseno de 210 es menos raíz de 3 sobre 2, menos, el seno es negativo, y por el seno que es un medio. O sea, me queda menos raíz de 3 menos 5. Y esto lo puedo verificar poniéndolo allá directamente o a través de este sitio. Bueno, vamos con el último. Cuando esto vale 2 me queda 2 por 4, 8 más 3, 11 sextos de pi. O sea que mi última raíz, z0, z1, z2, es 2 por e a la i por 11 sextos de pi. Ahí tenemos 2. Si lo quieren pasar a forma binómica también, son valores típicos, ángulos típicos donde z, n, coseno, valen raíz de 3 sobre 2, 1 medio. Esa es la tamita que tienen que acordarse. Muy bien, hasta la próxima.